Aplausos 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 A la calle me grita la higiene y me diga la única y más y más de... ¡Arriba, darte cuenta! ¡Arriba, darte cuenta! ¡Arriba, darte cuenta! ¡Eres como tonta 100% natural! ¡Chicas, punto! Juntas somos fuertes, somos más fuertes que nada Somos diferentes, somos la sede de todos Lo que voy a decir hoy me siento sola Bailaremos todas, todos bien, hacemos todas Ella, 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 ella Ella, 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 ella El amor de mi tierra, la gente que quiere, es muy feliz El amor de mi tierra, la gente que está, no la hay otra Saben lo que ha de ti, todos los monos, intercambio, que es lo que está armado ¡Arriba, darte cuenta! ¡Arriba, darte cuenta! El amor es como tonta, el amor es como tonta El amor es como tonta, el amor es como tonta Siendo, siendo cantar En todas formas, somos fuertes, somos más fuertes que nada Somos diferentes, somos la siente de tu amor Vamos a sentirte sola Bailaremos juntas, nos quieres ser nosotras Bailaremos juntas, nos quieres ser nosotras